La ocasión lo merece porque lo que pretendemos presentar hoy es una actividad cultural importante, un concierto extraordinario que conmemora por un lado la festividad de Santa Cecilia, que es la patrona de la música, pero por otro lado pretende ensalzar la figura de un músico linarense como ya viene siendo habitual, como ya viene dándose en los últimos años la agrupación musical de Linares 1875, aprovecha este concierto extraordinario de Santa Cecilia para recordar, como desde hace ya alguna edición, de verdad Juan Eduardo, la figura de algún músico o algún artista linarense destacado, que afortunadamente son muchos los que ha dado esta ciudad, muchísimos, algunos muy conocidos y muy conocidas y otros menos. Por eso yo creo que este tipo de actividades tienen muchísimo valor. Voy a aprovechar para presentar a la mesa a mi derecha a Juan Eduardo de Dios, que es el presidente de la agrupación musical de Linares, y a mi izquierda María Teresa Martín, que es la vicepresidenta. Como he dicho antes, en esta ocasión es Francisco Guerrero, el homenajeado. Francisco Guerrero es un linarense de reconocida fama nacional e internacional. Quizás seguramente, o sin quizás, más conocido fuera de su ciudad y de las fronteras más cercanas, más desconocido para nosotros que para el público, como digo, a nivel nacional o internacional. En su haber, tiene un extenso catálogo de obras, de obras muy diversas, tanto para orquesta, como para coro, como para música de cámara y para música electrónica. Algo que a mí, que yo también reconozco que era una figura que desconocía bastante, pues me ha llamado poderosamente la atención. Sin duda, Francisco Guerrero es uno de los compositores más fascinantes de la segunda mitad del siglo XX. Pero como los que saben bien de lo que va la historia, de lo que va ese concierto, de ese programa tan interesante que la agrupación ha preparado para el sábado, o que la festividad de Santa Cecilia el día 22, el concierto que estamos hablando será mañana, mañana, sábado, día 17, sobre las tablas del Teatro Cervantes. Como digo, para hablaros del programa y para profundizar más en la figura de Francisco Guerrero, pues están ellos, que son los que han hecho el trabajo y los que hay que atribuirle el mérito porque son los que se han encargado, como digo, de poner en valor o de dar a conocer estas figuras tan importantes que está tierra dado y que muchas veces caen en el olvido por diversas razones. El motivo de estar esta mañana aquí es informar sobre dar a conocer no solamente el concierto que vamos a ofrecer el sábado, día 17, a las 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes de nuestra ciudad, sino también el homenaje a Francisco Guerrero que la agrupación musical de Linares le rinde en esta tercera edición. Como bien ha dicho Macarena, como viene siendo habitual de algunos años atrás, a esta parte, la agrupación hace una serie de tributos a personas que quizá no necesariamente siendo linarenses, pero que sí han contribuido de una forma muy notable a la cultura musical de Linares. En esta ocasión nos parecía más que de justicia que fuera Francisco Guerrero el homenajeado. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como bien ha dicho Macarena, es una figura quizá por alguna extraña razón, no es una figura muy conocida y estamos hablando de un linarenses que ha considerado el compositor, uno de los compositores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, efectivamente. Entonces nos parecía de justicia colocar en su ciudad natal, colocarlo en el sitio que merecía. Reunida la Junta Directiva nos pareció lo más adecuado y llevar este proyecto hacia adelante lo hemos preparado con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo y, bueno, gracias a Dios, el Ayuntamiento de Linares, particularmente el área de cultura, de turismo y de juventud, se han implicado y nos han facilitado muchísimo las cosas, por lo cual estamos muy agradecidos y esperamos que todo salga según lo previsto. Será una velada, estoy seguro, que inolvidable y, bueno, pues esperamos que lo disfrutemos todos muchísimo. Deciros primero aclarar Francisco Guerrero Marín, no confundirnos con el Francisco Guerrero del siglo XVI, porque hay mucha gente que lo confunde. Decir que sí, que era linarenses, nació en la misma calle que nuestro paisano Rafael, dos artistas en la misma, dos genios en la misma calle, y allí tiene su placa donde conmemora y donde el excelentísimo Ayuntamiento colocó, diciendo aquí nació el compositor Francisco Guerrero Marín, el 7 de julio de 1951. El por qué este compositor no es muy conocido aquí en su ciudad natal, quizá porque de muy pequeño marchó a Palma de Mallorca, donde inició su estudio, luego se fue a Granada y allí fue donde amplió su carrera musical. Murió con 46 años, muy joven, de forma pues casi inesperada y nada, ha dejado un legado y un catálogo de unas 80 obras, como bien ha dicho Macarena, para orquesta, para coro, para instrumentos solos y sobre todo la última etapa de su vida de compositor fue sobre la electroacústica. He de destacar que Francisco Guerrero en esta etapa, en lo que se basó fue en los fractales matemáticos, una cosa que a todos no nos suena de nada, pero es algo muy complejo, por lo tanto también muy difícil de interpretar, porque las partituras no llevaban una anotación como normalmente se suele anotar las notas en un pentagrama, entonces lo que así hacía era que le dejaba al intérprete que él ejecutara a su manera libre y hiciera lo que quisiera, ajustándose un poco a la partitura, pero donde su imaginación corriera a cargo de lo que él quisiera hacer. Este acto lo hemos preparado, llevamos muchos meses preparándolo, hemos contado con mucha ayuda, empezando con el excelentísimo atentamiento de Linares, con Macarena, que desde el momento que le trasladamos nuestra iniciativa nos apoyó, por supuesto, pero también hemos contado con la ayuda de Madrid, de la Escuela Maese Pedro, una escuela de música ahí en Madrid bastante famosa, ya que en ella imparten clases compositores muy famosos, el Premio Nacional de Música de Composición de los años 2008-2011. En esta escuela nos han grabado un documental excelente, fabuloso, rodado por un cámara de cine y de corto, Albert Ponte, que tiene un extenso currículo, yo cuando abrí el currículo en Desombre y vi el trabajo que no había hecho, dije, me quedé de piedra, dije, es un placer, un lujo que la agrupación musical de Linares tengamos esta joya en nuestro poder. Y en ese documental, pues, diez personas, como ya he dicho, amigos, compositores, pero muy, muy allegados a la figura de Francisco Guerrero, dan testimonio de lo que Francisco Guerrero, o Paco, como todos ellos le llaman en el documental, lo que supuso para la composición, o sea, aquí a nivel, tanto a nivel de nuestro territorio español como fuera, a nivel internacional. Lo han hecho con mucho cariño, las palabras que nos dedican son, ya digo, van desde la amistad y el cariño, pero siempre dejando latente y muy presente la importancia de este compositor en la segunda mitad del siglo XX. Y lo sitúan como el segundo compositor más importante de este siglo. Por lo tanto, nosotros creíamos que era, como ha dicho Juan Eduardo, de justicia, hacerle en Linares en su ciudad natal, donde amigos, allegados, todo el mundo que me he puesto en contacto, han dicho que ya era hora de que en su ciudad natal se le rindiera homenaje. Y nada, decir que el acto va a costar de dos partes. La primera va a ser íntegra, dedicada al homenaje de Francisco Guerrero Marín. Asistirá su viuda, Susana Cermeño, que recogerá por parte del ayuntamiento la metopa del escudo de la ciudad. Nosotros le entregaremos el escudo de la agrupación musical de Linares, un cartel enmarcado, en fin, una serie de obsequios. Y se proyectará este documental, que bien he dicho, y una presentación de fotografía de su vida y obra, entrega de premios, con los amigos más importantes, con compositores. Y la música que se va a ejecutar va a ser, primeramente, Jesús Guitera Hurtado, guitarrista linarense. Ganó el primer premio del encuentro de Andrés Segovia, aquí en Linares. Va a ejecutar una obra que se llama Ramas, que yo creo, no, es la única obra que Francisco Guerrero Marín compuso para guitarra. Y la va a ejecutar Jesús Guitera. Y dos obras más de alumnos muy allegados suyos que salen en el documental, como son David del Puerto y Jesús Posada. Una de ellas es mirada, poema y mirada final, perdón. Y la segunda parte intervendrá el quinteto de metales, Zayín. Un quinteto de metales compuesto por cinco chicos, dos trompetas, tuba, trompa y trombón. Y van a tocar una obra, van a hacer un estreno absoluto de una obra compuesta por el linarense Rafael Peralta Torrecilla. En memoria a Francisco Guerrero, que conste que el compositor Rafael Peralta ha querido que dejemos bien latente que esa obra va a ser en memoria de Francisco Guerrero. La he hecho expresamente para este homenaje, cuyo título es Bunker y va muy en la línea vanguardista y contemporánea de la música que Francisco Guerrero componía. Y nada más, en la segunda parte del homenaje ya será dedicada a la agrupación musical de Linares. ¿Que Juan Eduardo puede decir lo que vamos a hacer? Sí, efectivamente. La primera parte va a ser dedicada a Francisco Guerrero con diversas personas, diversos del quinteto y Jesús Yitera. Acto seguido haremos el homenaje, el acto de homenaje a Francisco Guerrero. Y en la segunda parte será la agrupación musical de Linares, la banda como tal, la que tomará el relevo a cargo, como siempre, de Francisco Infante Ortiz, que es nuestro director titular, interpretando dos obras. Una del valenciano Óscar Navarro, Libertadores, que tuvo un gran éxito en esta pasada feria, en los conciertos de esta pasada feria. Y una obra de nuevo, de Rafael Peralta Torrecilla, llamada Veinte minutos en Cástulo. También es estreno absoluto, igual que Bunker, la obra que compone para el quinteto de metales. Y, bueno, Veinte minutos en Cástulo, toma un especial, tiene algo especial, porque creo que es la primera obra, creo que no me equivoco si digo que es la primera obra que se dedica a Cástulo. Es decir, nosotros en Linares vivimos mucho de Cástulo, tenemos mucho Cástulo en la boca, pero musicalmente Cástulo no se había reflejado en ninguna obra. Bueno, pues, Rafael Peralta lo refleja con una obra denominada, como ya os he dicho, Veinte minutos en Cástulo, que dura efectivamente veinte minutos. Y, bueno, pues será, yo creo, una gozada para todo aquel que quiera asistir al teatro. Y, bueno, pues será, yo creo, una gozada para todo aquel que quiera asistir al teatro.